Por comenzar este duelo. El hombre que ya hacíamos mención, Jorge Quindelán. Trata de hacerse el autopase, esta parece muy buena para Santiago de Cuba. Un dos contra dos y uno de ellos Villalón. Busca el perfil de derecha, el zapatazo, gol. Gol. De todas maneras hay otro tiro de esquina para Santiago. Cerca del manchón de penal, la pelota rebota. Cuidado que este sabe, gol. Gol. La dejan para el sector izquierdo José Pérez. Ya la tiene, la doméstica, rata de pasto. Levanta la cabeza Pérez. Mete servicio, buscando. La controla con el pecho, que mete gol. Gol, 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 gol. Cuidado que se va a la mano. Bien el pote, bien el pote, bien el pote. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Pedía en manos. Penal, 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 penal. Penal a favor del equipo de La Habana y puede venir la remontada. Le va a pegar el arco. Puede venir la remontada. Arrancó el arco. Le pegó. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Rivinó el partido! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gracias!